Carlos Álvarez, Director General Económico y Financiero, buenos días. Hola, muy buenos días, Mariana. ¿Cómo definiría 2014 desde el punto de vista financiero para Gas Natural Fenosa? Yo creo que el año 2014 ha sido un año de transición, podríamos decir, un año puente. Yo creo que por varios motivos. Uno, porque estamos en medio del plan estratégico que estamos ahora transcurriendo desde que iniciaba el 2013 y nos lleva al 2015. Otro, porque también estamos saliendo de una crisis y parece que nos estamos recuperando. Y también desde el punto de vista financiero es eso, transición, porque venimos de un momento en el cual lo importante era reducir deuda, lo importante era la manera que la compañía estuviera saneada financieramente. Yo creo que ese momento ha pasado y ahora pasamos a un momento en el cual tenemos la posibilidad de crecer, de invertir y un ejemplo de ello ha sido la adquisición que hicimos en el mes de noviembre del Grupo CGE en Chile. ¿Cómo ha afectado precisamente esta adquisición del Grupo CGE en la cuenta de resultados del grupo? Bueno, este año poquito, porque como mencionaba, la adquisición se materializó formalmente en el mes de noviembre y por lo tanto la cuenta de resultados del año 2014 solo recoge un mes, el mes de diciembre, con lo cual el impacto que tiene en este año 2014 es pequeño, pero sí que desde el punto de vista de estrategia y de importancia, yo creo que nos ha cambiado nuestra dimensión del Grupo en cuanto a tamaño, pero también en cuanto a lo que es nuestra visión de los negocios que tenemos en el ámbito latinoamericano con una presencia muy importante en otro país, que era una ambición que ya teníamos desde hace tiempo y nos consolida en esa posición que teníamos en los negocios de gas y de electricidad en Latinoamérica. La diferencia en los tipos de cambio en las monedas de Latinoamérica han afectado negativamente en la cuenta de resultados del Grupo. ¿Cómo se ha paliado este efecto y qué previsión tiene para 2015? Es verdad que en el año 2014 nos ha afectado, pero yo creo que somos una compañía que estamos podríamos decir muy bien diversificada. Hablando de números, no son exactos, pero yo creo que sí que podríamos desumir, somos una compañía que somos 50% gas, 50% electricidad, no es bien 50-50, pero para que os hagáis una idea, 50% en España, 50% internacional, 50% regulado, 50% no regulado y esa diversificación nos permite compensar cuando unos efectos se dan negativos en un ámbito y son positivos en el otro. Y esa diversificación es la que nos ha permitido, en lo que tú comentas, en el impacto que han tenido las diferencias de cambio por conversión en Latinoamérica, pues se han podido mitigar con resultados positivos en otros negocios, especialmente en el negocio de gas internacional y en el negocio de electricidad en su conjunto. Teniendo en cuenta la situación macroeconómica que hemos vivido en los últimos años, ¿cuáles han sido las claves para que Gas Natural Fenosa coce una situación financiera saludable? Hicimos los deberes. Yo creo que la adquisición de Unión Fenosa nos hizo prepararnos para esa adquisición y de alguna manera nacimos con una deuda muy grande y nos pusimos como prioridad el reducir endeudamiento, el situarnos en unos parámetros que nos permitiera acometer esa transición hacia el crecimiento y eso hacerlo antes de que el demás nos ha permitido estar saludables desde el punto de vista financiero. Es verdad que también son los pilares que tiene la compañía. Tenemos un modelo de negocio diversificado, un modelo de negocio que nos ha permitido tener una generación de caja positiva incluso en los años de crisis y eso ha añadido a todos los aspectos que hemos hecho adicionales como para reducir la deuda, como desinversiones, reestructuración de la propia deuda, etc. ¿Qué reto vos plantea 2015? Yo creo que el 2015 es un año que, como comentaba al principio, es un año que tiene en presente de nosotros unos objetivos que hemos comunicado al mercado. Por recordarlo, estamos hablando de que queremos llegar a una EBITDA, un resultado operativo bruto superior a los 5.000 millones y a nivel de voto online, a nivel del resultado neto después de impuestos, en torno a 1.500. Pues ese es el objetivo más claro que tenemos, cumplirlo. Yo creo que con la adquisición del CGE estamos más tranquilos desde el punto de vista para la consecución de esos objetivos y yo creo que estamos animados para que una vez más cumplamos los objetivos de los planes estratégicos que nos marcamos y que en el 2015 no sea una excepción y lo hagamos. Y todos los aspectos que vamos a hacer desde el punto de vista financiero van a ir más dirigidos a temas cualitativos que puede ser incrementar la liquidez, que la compañía tenga esa liquidez que nos permita afrontar los rendimientos futuros, también refinanciar parte de la deuda, pero siempre y cuando sea un coste competitivo, pero siempre pensando en vencimientos más allá del 2017 y que todo ello pues nos permita mantener una deuda media, un vencimiento de la deuda media superior a los 5 años, que es lo que tenemos ahora. Muchas gracias, Carlos. A ti.